Residencias universitarias para hijos e hijas de afiliados a AT del interior de la provincia comprendidos en la Ley 10.052. Inscripción en www.at.org. El beneficio está dirigido a estudiantes del ciclo lectivo 2021 inscriptos a carreras de nivel superior de cualquier universidad o instituto público terciario de la ciudad de Santa Fe. La beca incluye el alojamiento en las residencias que el sindicato construyó en el predio UNL-ATE, más una ayuda económica para la manutención del estudiante. AT acompaña la educación superior de los hijos e hijas de sus afiliados. Creo que esta beca es una gran oportunidad para muchos de los hijos de los trabajadores y creo que es un derecho muy importante para los estudiantes y poder estar acá la verdad que es un derecho y un privilegio muy lindo. Becas Germán Abdala. El futuro ya llegó.